En medio de todo, en medio de nada, este sentimiento no se quita, no me siento completa y siento que me perdí. Ya no sé quién soy, me perdí. Tantos dramas, tantas mentiras, para evitar situaciones potencialmente dañinas, tanto compartir, tanto involucrarme demasiado, tanto dejar que se metieran en mi vida perversamente. Después de tanto, me siento sin nada, perdí la tranquilidad y ahora huyo, ahora me escondo. Siento que perdí lugares y personas que creí que me pertenecían, que pertenecían a una cadena de seguros y tranquilizadores instantes. Los diferentes desequilibrios no me dejan tomar el rumbo adecuado y me alejan de lo que realmente me llena. Hay vacíos que no sé cómo llenarlos y busco lo que no se me ha perdido o lo que momentáneamente me hace alegrar. Ya no sé quién soy, permito que me pasen situaciones inaportantes, me perdí, me siento sola. No digo ni tendré la compañía que necesito para compartir mi vida. Estoy asustada. Tengo miedo y no sé a quién decírselo. Lo manifiesto de la peor manera. Me haces falta. Me hace falta compartirlo todo con alguien. Que alguien se ocupe de mí y que yo me ocupe de alguien. Me ocupo mejor de los demás que de mí misma. No me siento parte de nada ni de la vida de nadie. Todos tienen sus vidas perfectamente manejadas sin necesidad de mí. Y yo me siento perdida y aislada. Para lograr realizarme a nivel profesional y me alejé. Me alejé tanto que me perdí de muchos instantes alentadores y llenos de contenidos para el alma, llenos de contenido para el espíritu, para que el corazón se aliente cada vez. La ansiedad. El afán. Los impulsos te engañan para hacerte creer que estará bien. Me siento conforme por un momento, pero luego vuelve y se va. Desolada, sin esperanza de nada, me veo envuelta sin imaginarlo en escenarios que me revuelvan la vida otra vez. Encontrándolo perdido por un momento, aunque sea por un momento, que por pasajero que sea, deseo convertirlo en eterno. Sentirme como el ayer, imaginarme un futuro. Siempre hay tiempo y lugar para lo que me conmueve. Hay cosas que perduran sobre el tiempo, la distancia y las circunstancias. Me parecía imposible. Estoy enamorada de imposibles. Me alimento de palabras, detalles, voces, sentimientos, pasajeros, pero que se repiten inesperadamente, de eventos encantadores. No hay momento para enfrentamientos o trivialidades. Solo momentos fascinantes que atesoro y me hipnotizan. Hasta el punto de dejar de buscar. Hasta el punto de dejar de experimentar. Hasta el punto de no obtener algo realmente mío. Hasta el punto de no gozar de lo eterno, sino de lo pasajero. ¿Dónde está esa madre vigorizante? Está allá afuera esperándome. Está en mí. Está hacerte creer que estará bien. Se siente conforme por un momento, pero luego vuelve y se va. Se va y se va. Se va y se va. un ronito